El turismo sostenible es una opción que está tomando muchísima fuerza en Nicaragua a tal punto que los negocios ecológicos se han identificado como los favoritos para visitarse a nivel de la región centroamericana. Y ese es el tema que hemos estado resaltando el día de hoy en responsabilizarse, turismo sostenible. Y para hablarnos de la importancia que este tema tiene al poder ser implementado por las empresas, nos acompaña el señor Inmanuel Sergar, él es propietario de Solentiname Tour y también es presidente del grupo Tops, que significa Tour Operadores Promoviendo la Sostenibilidad. Bienvenido Inmanuel a responsabilizarse. Estamos contentos de tocar ese tema con ustedes porque pensamos que la industria turística es muy importante para Nicaragua y orientarse hoy día en la sostenibilidad, en el turismo sostenible, es invertir en el futuro. Porque el turismo sostenible es más buscado por los clientes que gastan un poquito más dinero. Los otros clientes pueden existir, pero los que viajan con conceptos más antiguos no son el futuro. Y como Nicaragua se está construyendo como industria turística, es importante que apostemos a lo que en 20, en 30 años todavía va a estar viable. Y la sostenibilidad va a ser viable hasta en 100 años porque contribuye, es una inversión en el futuro de tu país y de tu pueblo, tu cultura y tu naturaleza. Y que por más que siempre estemos innovando, modernizándonos, siempre nuestros orígenes van a ser muy atractivos en cuanto a la cultura para los turistas internacionales. ¿Qué ofrece el país en materia de turismo sostenible? Bueno, el turismo sostenible se orienta por tres columnas. La columna de que tiene que ser económicamente viable. Nicaragua recibe un millón cuatrocientos mil, un millón y medio de turistas, tal vez este año. Eso es algo bueno. El problema es, y ahí interviene el turismo sostenible, estos turistas gastan muy poquito en Nicaragua. Entonces, el turismo sostenible puede aumentar ese gasto. Ahorita, Nicaragua tal vez recibe unos quinientos millones, quinientos cuarenta millones de dólares por turismo, por año. Si eso lo pudiéramos duplicar, sería un mil millón. Eso sería un gran cambio. Eso es importante porque ahorita el turista gasta por día solo cuarenta dólares o cuarenta y dos dólares. Porque no se le presentan de repente más opciones. Sí, pero también el tipo de turista que llega no está en la capacidad o no en la disposición de gastar más. Y el turista que se acerca más, que compra productos, un poco más caro porque sabe algo gestionado sosteniblemente, es un poco más caro porque requiere más inversión, distribuir los ingresos entre varios. Puede gastar ochenta o más dólares. Entonces, si los turistas gastarían ochenta dólares, llegaríamos a ingresos para el país de un mil millón. Sería fantástico. Duplicados, duplicados actualmente. Tenemos también en materia de naturaleza, que es la segunda columna a la ecología de un país, 7% de la biodiversidad del mundo. Ese es un tesoro. Muy pocos países tienen tanto. Biodiversidad. Eso es un tesoro que si lo proteges bien, todo el mundo quiere verlo. Entonces, en ese sentido, tenemos un capital grande, pero hay que protegerlo más. Entre todos, comenzando de no tirar la basura, a crear espacios donde los animales pueden vivir libres y alegres. Y realmente, esa gran biodiversidad se puede conservar para largo plazo y la gente lo viene a visitar. El tercer aspecto es la cultura del nicaragüense. La cultura del nicaragüense, nosotros consideramos que es una cultura muy buscada, porque los turistas en encuestas, al dejar el país cuando salen con el vuelo, cuando se preguntan qué le ha impresionado de Nicaragua. Dicen muchas cosas, pero todos coinciden encontrarse con el nicaragüense. Con la calidez, la amabilidad del nicaragüense. Correcto, con la calidez. Y ahí estamos con Rubén de Río y con la señora del mercado. Todos tienen una narrativa linda. Y eso es parte de esa calidez y de esa hospitalidad del nicaragüense. ¿Por qué la narrativa del nicaragüense y la capacidad de comunicarse, aunque tal vez la persona no hable el idioma y lo hace con señas o con el lenguaje de los ojos? ¿Les resulta atractivo? Le resulta atractivo y cuando alguien dice, amor, qué carece en el mercado, y hace una historia de, aquí tengo cinco naranjas, te puedo hacer un jugo de naranja porque te veo un poco cansado. A ellos les gusta ese tipo de recibimiento. Bueno, yo lo compro, pero el origen de todo es, la señora necesita vender esos cinco naranjas porque necesita comprar un cuaderno, necesita darle comida a su familia. Entonces, eso es algo que el turista reconoce mucho como una experiencia única, una experiencia realmente importante para su vida, para su experiencia de viaje. Y eso, gracias al gran poeta, escritor Rubén de Río, la gran estrella del país, Nicaragua tiene eso como en sus genes. Entonces, todo eso es muy positivo, pero también tenemos que ver, necesitamos turistas que admiran todo lo que el nicaragüense puede, porque tenemos un pueblo muy joven. Entonces, tenemos que ver que la mayoría de los nicaragüenses, el 62%, es más joven de 29 años. Quiere decir que una persona que visita Nicaragua, primero va a encontrarse con un joven. Y este joven tal vez está todavía en la universidad o está en un trabajo recién ingresado, no tiene mucho dinero, su educación tal vez es fuerte o un poco menos fuerte. Entonces, si viene una persona de afuera y dice, te voy a explicar cómo se hacen las cosas y mira, te explico así, 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 le puede confundir a esa persona joven. Pero si viene una persona que dice, quiero conocer tu país, cómo es, qué es Nicaragua y todo, le da chance para hablar. Y eso es la diferencia entre el viajero que viene prepotentemente y quiere todo que se haga en Nicaragua a su gusto, o el que viene con un conocimiento, cómo es la cultura del país. ¿Cuáles serían los beneficios entonces del turismo sostenible? ¿Cómo podemos competir con mayor impacto en la economía de nuestro país y a la vez cómo podemos impactar socialmente? El principal beneficio para Nicaragua es que el país se va a orientar a una vida muy sana, muy positiva y se va a poder conservar Nicaragua para el futuro. Y se va a poder conservar la naturaleza y la cultura de la gente. Y esos son valores que cada día están creciendo en su admiración económica. La gente que viene a visitar Nicaragua, de países industrializados, pongamos de Europa, son personas que han crecido con los valores de la sostenibilidad. Reducir basura, no generar basura y reciclar basura. Entonces, ellos tienen un estilo de vida de esos. Hasta tienen vehículos eléctricos con cuales se mueven, hacen compartir vehículos para moverse porque dicen no tengo que comprar uno porque una vez a la semana o una vez al mes ocupo un vehículo con mi familia, lo puedo compartir con otros o una compañía, solo nos dice dónde ir y uno va con el teléfono y abre el vehículo, ellos le dan la dirección. Entonces, cuando tienes una vida así, que siempre separas el plástico, el aluminio, todo eso, es un estilo de vida. Entonces, esas personas van donde ese estilo de vida lo pueden vivir, con los lugareños. Y donde ellos sienten porque ellos quieren visitar lugares donde se protege la biodiversidad y el medio ambiente. Y donde la compañía local contribuye a la educación y al desarrollo de su país. Entonces, esas personas gastan su dinero cuando estos aspectos son realizados. Y así es decisivo para ellos dónde pueden hacer vacaciones. Y para eso Nicaragua tiene que invertir. Los jóvenes, los mileniums, más del 50%, el 52%, incluso quiere trabajar en una compañía que está gestionada sosteniblemente. Esos son cambios en la conciencia de las personas que pueden gastar. Y por eso es un beneficio al final económico para Nicaragua. Y podemos lograr que duplicamos el gasto por día de 40 a 80 dólares. Y podemos tener ingresos como país de un mil millones. Qué mejor cifra la que puedan tener muchas empresas que nos estén viendo, gente emprendedora que ya está poniendo en práctica el turismo sostenible. Como usted bien lo decía, podríamos duplicar los ingresos anuales en el turismo de nuestro país. Yo creo que ese es el mayor impacto, poder darle además de ofrecer nuestros servicios y productos muy al estilo nicaragüense. Pero con esos valores agregados que usted mencionaba y que son muy importantes de tomar en cuenta. Los aspectos de sostenibilidad en cualquiera de los negocios. Agradecemos nuevamente por habernos acompañado a Immanuel Serguer, propietario de Solentinami Tour. Y también presidente del grupo TOPS, que significa Tour Operadores Promoviendo la Sostenibilidad. Hasta aquí nuestra sección de entrevistas. Ya regresamos con mucho más de responsabilizarse. ¡Gracias!